Primero empezaron las lluvias aquí, que todo el mundo no creía porque nunca habíamos visto algo así. Estaba lloviando y nosotros estábamos desde la noche, estábamos despiertos. Y como hace de la mañana ya comenzó a llover más y ya se estaba llenando toda la cuadra. Supimos en la mañana que había roto el bordo de contención y que el río se había metido y que se habían llevado las casas de concreto que había. Pues en ese momento lo único que se nos vino a nuestra cabeza fue, se fue a nuestra casa. Fuimos al puente ahí y el agua ya venía hacia donde nosotros. Pues solo me tocó nomás venir a decirle a la familia que se alistaron, que quedara aquí solo sacar documentos, cuestiones que necesitábamos. Mi familia sí toda salió, pero yo no, yo me quedé en Jebordo del Río un mes. Bueno, hay veces que los traían agua, comida, así por lancha y hay veces que no. El agua ya me daba el pecho, entonces yo cuando me daba el pecho, entonces tuvimos que pedir ahí en una iglesia, una iglesia cercana que estaba enfrente de la casa de nosotros, pedir que nos dieran para guardar unas cositas. Bueno, yo tenía una opción de una casita, la acababa de hacer, solo tenía como dos mesas y entonces ella se destruyó completamente. Mi esposo entró con el agua todavía a la cintura para ver si la casa estaba ahí. Pues él me llamó cuando estaba adentro, que no se había ido la casa y pues eso nos llenó de mucha emoción porque fue algo que hicimos con mucho esfuerzo y pues contarla todavía me conmueve, verdad, porque es muy reciente. No, yo solo tuve lástima porque se murieron los animales que yo cría, entonces lo único que pude recuperar solo fue mi perro. Aunque lo tuve que ir a traer al perro mío porque se me había ido nadando para otro lado, pero lo tuve que ir a traer y lo volví a traer por la casa. Regresamos aquí a casa, pero todo destruido, sin nada, que en la gente puede hasta dormir en el suelo porque no teníamos que dormir, nada. Bastante triste llegar a la casa de vuelta y sin poder cómo empezar de nuevo. Nosotros si no venimos, no los movemos de aquí, o sea, no hubiéramos ahogado pues varios, o no piensen sus hijos. Perdiendo todo, todo el mundo creo que se sintió como, me sentí muy buena, tristeza de saber que todo se había perdido. Yo lo que deseaba solo era que el agua parara, que bajara para volver a entrar a nuestras casas. Siempre estamos con ese temor, mis niños, cuando empieza la lluvia. Ay, yo no quiero que llueva porque se va a volver a salir el río. Entonces es un temor que ahí quedó porque vivimos en carne propia, todo lo que pasó con los huracanes esta y otra. Tengo miedo porque, como han dicho, dijeron que el río está más crecido y ahí. Entonces tengo miedo de que se vuelva a salir el agua y vuelva a pasar esta misma llena que pasó. La intervención de Fe y Alegría después de los huracanes ha sido muy oportuna para la comunidad y para cada una de las familias. Fueron bien, o sea, bien empáticos, rápido la respuesta de ellos y agradecemos frotundamente todo el apoyo que ellos nos han dado. Ahí vamos, levantándonos, gracias a Dios. Bueno, pues con la gracia de Dios y la fuerza de él, pues vamos a ir adelante. Pues aquí seguimos luchando.